Bienvenidos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Una vez más hablamos de producción agropecuaria. Hoy estamos ubicados específicamente en San Nicolás, provincia de Buenos Aires. Tenemos como fondo el ingreso a Expo Agro. Por eso, nuestro programa de hoy va a ser exclusivamente de agroindustria. Los temas en los avances de hoy. Esta semana, desde Expo Agro, veremos las últimas novedades de la agroindustria nacional. Siempre tratando de tener toda la última tecnología. Estaremos dialogando para esto con los distintos protagonistas que estuvieron trabajando en esta importante exposición. Tienen sistemas de cebado con capacidades de elevación de soluciones hasta 8 metros. Vamos a tomar como referencia también todo lo que dejaron los negocios en esta importante muestra agropecuaria de la República Argentina. Nosotros vendemos eso, no vendemos barras, no vendemos barrales, vendemos ancho de trabajo. Como siempre, esta es una bisagra para empezar a mirar lo que está sucediendo en este año que tenemos por delante. Un programa para la fabricación del año siguiente y siempre lo corregimos terminado Expo Agro. Analizaremos también las distintas herramientas financieras, base además para lo que va a ser la comercialización de maquinaria agrícola en estos próximos meses. Decidimos traer una propuesta superadora. Tomaremos en detalle el trabajo que están haciendo las empresas en el mercado nacional. Somos siempre una referencia de nuestro cliente que es el productor. Y por supuesto nos pararemos mirando hacia adelante analizando lo que va a ser el cierre de la campaña en las distintas regiones de Argentina y la potencialidad comercial que esto significa para el sector de la maquinaria agrícola nacional. Bueno, en esta zona este año nos ha acompañado, viene la producción muy bien. Le presentábamos en los avances los principales temas de hoy. Empezamos a recorrer las calles de Expo Agro. Comenzamos a traerles parte de lo que dejó una de las muestras agropecuarias más importantes de nuestro país. Nos paramos en el negocio de la maquinaria agrícola en el mercado nacional. El trabajo de Ascanelli en la exposición era resumido en relación a nuestra cobertura por Roberto Ascanelli, uno de los titulares de la empresa. Abordábamos con él diferentes temas, lo que dejó la edición de este año y por supuesto la proyección para el 2024. Esto nos decía. Bueno, Expo Agro 2024 creo que arrancó muy bien desde el día martes, realmente muy interesados, se están cerrando negocios. Ascanelli viene bastante bien con venta en lo que fue enero y febrero de 2024 y creo que marzo va a estar bastante similar, siempre tratando de tener toda la última tecnología, toda nuestra línea de productos como las tolvas autodescargables y la BD de la exposición que creo que sigue siendo la tolva de 43 toneladas, de 8 ruedas, única tolva en el país de ese tipo. Nuestra sembradora nueva que presentamos, la RS5000 y también el acondicionador de suelo de 6 metros con rolo simple y rolo doble. Y bueno, creo que estamos cubriendo toda la gama de necesidades de nuestros clientes. ¿Cómo viene el desarrollo de la tolva? Ya la vienen probando hace varias campañas a campo. ¿Cómo están? ¿En qué punto están con ese producto? No, no, la tolva ya terminó su periodo de prueba, ya hay tolvas trabajando en los campos, ya hubo en la cosecha pasada, o sea que realmente mucha aceptación. Ahora hicimos una segunda serie ya y hay varias tolvas comprometidas, así que bueno, la verdad que creíamos que era un producto que no hay, o sea, como es para un cierto rango de productores, pero estamos viendo que está teniendo muy buena aceptación. Con los ajustes finales ya el equipo está con la puesta a punto cerrada. ¿Cómo se está comportando en el trabajo concretamente? No, no, realmente los clientes que tienen este producto están muy conformes, es un producto muy sereno, si bien asusta el tamaño y todo, pero hoy en las grandes explotaciones, teniendo el manejo adecuado, hoy con los camiones vitrenes, todo, o sea, necesitan las grandes cosechadoras que tienen tolvas muy grandes, entonces con esto se ahorra un viaje, se ahorra un movimiento, se ahorra pisada en el campo y cuando hay que transportar a distancia también se sirve porque es una tolva muy serena para transportar mucha cantidad de cerebro. Seguimos recorriendo las calles de Coagro, nos detenemos ahora en el stand de Rotorpamp para traerles parte de las novedades tecnológicas presentadas en esta edición de esta importante exposición agropecuaria. ¿Con qué novedades han venido a Expo Agro? Nosotros como prestadores de soluciones brindamos distintas alternativas y hoy hemos traído una serie de equipamientos que son de otros mercados, mercados como también el petróleo, la minería, que son muy, muy exigentes, ya requieren todo esto y bueno, dijimos por qué no para la gente de Agro brindarle ese tipo de soluciones tan especiales en donde ellos pueden apostar y encontrar no solo la parte de eficiencia sino la parte de continuidad operativa. Creemos que es fundamental en los tiempos que corren que aparezcan productos que tienen soluciones más elevadas para el campo. ¿Qué tipo de prestaciones traen estos equipos al sector agropecuario? ¿Cuáles son las características principales que tienen? Bueno, básicamente cuando un productor agropecuario habla de una bomba centrífuga, nosotros traemos una bomba centrífuga hecha para petróleo. Una bomba centrífuga hecha para petróleo, por ejemplo, debe tener una condición de autocebado hasta 8 metros. Nuestros equipos pueden trabajar en seco, tienen sellos mecánicos especiales inmersos en cámaras de aceite, tienen sistemas de cebado con capacidades de elevación de soluciones hasta 8 metros. Eso no existe prácticamente en el mercado hoy agropecuario. Y también la simplicidad. Hoy no se requiere instalar sistemas rígidos de conducción, se pueden utilizar mangueras sin accesorios como las clásicas válvulas de retención y filtros que obstaculizan la operación. Hoy un operario no calificado tira una manguera en un sumidero de lo que sea agua limpia, agua sucia y poniendo la bomba en marcha el equipo está diseñado para trabajar en seco, esperar a que ese equipo se seque, recuperar, hacer todo el cebado en forma automática y después, de parte de la operación, cuando eso ya se logró, que es la parte difícil de la bomba tradicional, encontrarse con un equipo que no le va a generar problemas de mantenimiento, que va a encontrar eficiencias que pueden ser entre un 10 y un 18% respecto de los sistemas tradicionales y que a la larga y en el resultado de la campaña va a significar una producción continua. Indudablemente la simpleza y la practicidad serían resumiendo las características principales de esta tecnología. De hecho, recién me traías algunos ejemplos, por ejemplo, relacionados con producción de cerdos y claramente son formas de trabajar absolutamente distintas si utilizas una u otra bomba. Por ejemplo, en la producción de cerdo, en donde uno trabaja con un sumidero muy agresivo y en condiciones generalmente complicadas, con piscinas de reservorios, con taluds, en donde uno debe hacer instalaciones y después encargarse de cebar los equipos con esa clase de soluciones en donde uno no debe manipularla tanto. Hoy lo trabaja más como un sistema simple en donde intuitivamente una persona pondría que no conoce nada de bombeo, una manguera en el agua. Está hecho para una persona que intuitivamente no conoce lo que es un sistema de bombeo. Va a tirar una manguera en el agua, va a pasar por encima de un talud, cosa que es prohibido en una bomba clásica, y va a poner la bomba en marcha sin haberla cebado. Y bueno, apostamos a traer gran cantidad de equipos, prácticamente la mitad de las bombas que estamos exhibiendo aquí en el stand son de este tipo de bombas de petróleo, de vaca muerta, por la gran salida que ha tenido desde septiembre del año pasado. Y lo que nos da la garantía de que esto realmente ha sido un éxito es que la gente que ya compró estos equipos vuelve a comprar más para ampliar su producción. Primera pausa en nuestro programa de hoy, ya venimos en el próximo segmento, continuamos trayéndole la realidad de la agroindustria, volvemos con estos temas. Enseguida continuamos en el próximo bloque, volvemos a Expo Agro. Vendemos ancho de trabajo. Simplemente lo corregimos, terminado Expo Agro. Seguiremos analizando todo lo que dejó esta importante exposición agropecuaria en nuestro país. Ya venimos.